Ante las continuas denuncias de robos y atracos en diferentes puntos de esta ciudad y luego de la declaración hecha por la Presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de esta ciudad, Odelín Morel, en la que afirmó los hechos delictivos han aumentado en esta ciudad, el Director del Comando Norese de la Policía Nacional, General Olivense Minaya, alegó que se están haciendo los levantamientos del lugar para prevenir los flagelos. Estamos trabajando eso, estamos fajados, estamos chequeando la estadística para chequear dónde vamos a trabajar. ¿Usted está pidiendo más? Estamos en eso, estamos en eso, sí, estamos en eso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.